En las primeras clases lo que veremos son giros sencillos, uno que vamos a ver se llama Firefly, otro es 360, otro es Pirouette y otro es Silla, son giros muy sencillos en los cuales sobre todo vamos a trabajar la coordinación y vamos a empezar a familiarizarnos con el elemento que es el tubo y como nuestro cuerpo se va a adaptar a trabajar con él. Este es uno que sería Firefly, después hacemos 360, este es el segundo, después hacemos pirouette, después hacemos pirouette, luego hacemos silla y por ultimo vamos a subir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!